Respecto al reinicio de las clases en algunas instituciones educativas privadas, el doctor Luis Hernández de la Dirección Regional de Salud manifestó que es responsabilidad de cada institución educativa, así como de la autoridad competente. Agregó que la Dirección Regional capacitó a los promotores y directores de las diversas instituciones educativas a fin de darles a conocer las medidas de prevención para evitar los contagios de la influenza. Nosotros lo que creemos es que cada uno debe asumir su propia responsabilidad. Nosotros como ente rector normativo ya hemos sugerido, hemos recomendado, y bueno, como digo, la decisión la tienen que asumir cada uno de los sectores. En cualquier otra dirección nos podrán comentar lo mismo, que voy a poner como ejemplo a la Universidad de San Luis González de Ica, que nos pidió una opinión y nosotros hemos sugerido, recomendado por la situación climatológica, la situación de conglomerado de gente, y ante la posibilidad de un examen de admisión precoz, en este caso, ellos han asumido una responsabilidad y al parecer la decisión ha sido de postergar el inicio de sus clases hasta el 2 de septiembre y el examen de admisión al 1 de septiembre. En esa altura, son los padres de familia que están forzando para que se inicien las clases ya lo más pronto posible, como hemos tenido la oportunidad hoy de dialogar con algunos padres de familias que, bueno, dicen, están tomando todas las medidas del caso para que no se vean afectados sus niños. Sí, nosotros hemos tenido por invitación y por mutuo propio, por hecho de oficio, la intervención en todas las entidades, todas las entidades. Por ejemplo, en el caso de educación hemos tenido reuniones con los directores de instituciones educativas públicas, y así también hemos estado participando directamente con el doctor Malma en situaciones de intervención a solicitud de la Dirección Regional de Educación en entidades privadas. Y siempre ha sido el comentario el mismo, la prevención y la promoción, que no hay que olvidarnos nunca de ese tema. ¿Las escuelas, las universidades particulares también ustedes tienen conocimiento? Porque ellos prácticamente como que si no, no hubiera llegado ningún tipo de informe a sus manos, siguen las clases normales. No hay que olvidarse del principio de autonomía de la ley universitaria. Entonces ellos han tomado sus propias decisiones, entendiendo de que ellos también tendrán que asumir sus propias responsabilidades, y al parecer han entendido el mensaje y las medidas de prevención, como nunca quiero decirlo, a que en ICA se están haciendo con mucho énfasis. ¿Pero que en todo caso, la opinión de ustedes es hasta el 2 de septiembre también? No, nosotros no ponemos fecha. Nosotros no ponemos fecha. Nosotros lo que hemos indicado ha sido de que, por efectos climatológicos y por efectos de cómo se estaba comportando el virus, había que, por ejemplo, postergar el inicio de las clases de 8 a 9 de la mañana, y sugeríamos también postergar el inicio de las clases o el reinicio de las clases después de las vacaciones del mes de julio, ¿no? Entonces, nosotros solamente sugerimos y recomendamos. Nosotros no podemos imponernos. En base a la situación climatológica. Y también, dentro de los documentos que hemos enviado como sugerencias o recomendaciones, era que de acuerdo al comportamiento epidemiológico, se tendría que tomar la decisión quienes tuvieran que asumir lo propio, ¿no? Bueno, nosotros ya estamos diciendo desde hace una semana o diez días de que ya está decreciendo el virus de la influenza. Ustedes son testigos. Pero lo más importante, yo quiero decirles algo. Creo que como nunca, en todos los años que tengo haciendo salud pública, he visto tanta participación ciudadana y sobre todo en medios de prensa, con algunos altibajos, obviamente, que son propios de cada una de las especialidades, el compromiso que está asumiendo la población de ICA para responder a este reto, que no es un problema del Ministerio de Salud, de la Dirección Regional de Salud de ICA. Todo el mundo manifiesta que la responsabilidad es del sector salud. No es así. Acá tenemos que involucrarnos todos. La ciudadanía, la población, la educación y todos los subsectores. Gracias. 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 Gracias.